Ella quiere a mi ama pero la he vendido Va a manchar de sangre mi nuevo vestido Nunca vi yo visto un corazón tan frío Vendime a maldiablo para estar contigo A esta altura de sol amante me quiero matar Si choquece miedo yo sea una prioridad Yo te di mi corazón, lo partiste en la mitad Si nos vemos en otra vida no me piensas hablar Sol amana Necesito tu fuerza, no es lo que intento Fallo en un Tesla y hay un referente Sálvame Necesito tu fuerza, no es lo que intentes Fallo en un Tesla y hay un mi pena Take me home can I stay Day the sky is grey I'm a man, yeah you're spare Your face got me obsessed Ya no se que coño hacer Necesito volverte a ver Atascado en el ayer Sé que nunca va a volver Joder Tengo tu nombre en mi pared Ella me mira y me tiene a su merced Con toda la belleza de su cuerpo me topé Prefiero morirme que lo nuestro se estrope Porfa sálvame Quiero tocar tu piel Quiero tocar tu piel La bruja de Joel En el infierno voy a arder Lanzame una red Sálvame Take me home can I stay Today the sky is grey I'm a man, yeah you're spare Your face got me obsessed Comp 계zer creek Toc Toc